El Salón de Actos del Real Club Náutico de Estepona acogió la presentación de la quinta singladura Ruta de los Fruteros... ...que desde este año será memorial a Enrique Vallejo... ...y que se celebrará el fin de semana con la ruta entre Estepona y Ceuta... ...tratando de emular una de las travesías que desde el siglo XVIII al XX realizaban a esteponeros... ...en aguas del Estrecho, arribando en ciudades costeras del norte de África, Ceuta y Tánger. Tratamos de recordar a aquellos esteponeros que con sus frágiles barcos se adentraban en el Estrecho de Gibraltar... ...creando un punto de comercio en Estepona muy importante. Entre los siglos XVIII y XX toda la mercancía se movía prácticamente por el mar... ...y Estepona no fue puerto porque no había puerto, salían desde la playa de la Rada... ...y hubo momentos donde había más de 100 embarcaciones. Antonio Simón, amigo personal y vicepresidente de su junta directiva... ...dio lectura de la placa en memoria de Enrique Vallejo Pérez, que fue recibida por los hijos. Dice en Estepona a 12 de agosto de 2011... ...hay un gallardete con los anagramas del club náutico de CAS de Ceuta... ...y el Real Club Náutico de Estepona. Y dice así, en memoria y homenaje al que fue nuestro presidente Enrique Vallejo Pérez. Destacando el esfuerzo que realizó junto con su junta directiva... ...y el apoyo del club náutico CAS de Ceuta para la creación y continuidad... ...de la singladura Ruta de los Fruteros... ...y por la pasión con la que vivía este homenaje... ...y recuerdo de aquellos esteponeros, antepasados y vecinos de nuestra ciudad. Pedro Benzal, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Estepona... ...también se sumó al homenaje y entregó un barco a los hijos... ...reconociendo la gran relación que Enrique mantuvo con los pescadores. En representación del Ayuntamiento de Estepona... ...el concejal de Deportes, Alfonso Caravaca Mena... ...tuvo unas palabras de recuerdo para Enrique Vallejo... ...con el que coincidió en la Unión Deportiva Esteponera. Yo no coincidí con él aquí en la mar... ...yo coincidí con él, creo que fue en la temporada... ...el último año 2001-2002... ...en la cual fue presidente de la Unión Esteponera Club de Fútbol... ...y yo era el entrenador en ese momento del equipo... ...y pasamos una temporada muy buena. Antes no lo he visto, aquí estoy viendo ahora a nuestro amigo Juan Infante... ...que la verdad, pasamos un año muy bueno... ...y el recuerdo que tengo de Enrique, aparte de la amistad que teníamos de hace tiempo... ...es de fútbol, en la cual también, pues como en todas las cosas que él ha hecho... ...era un monstruo y nos hizo de disfrutar a todos. Recuerdo que también ese año tuvimos un buen año, quedamos campeones... ...que lo que hacíamos eran muchas comidas... ...no cobrábamos, pero comíamos un montón. El concejal hacía entrega del primer gallardete de la singladura... ...a los hijos del homenajeado.